Hola chicos, espero estén súper bien. Oigan, nos estaban preguntando mucho acerca de cómo hacer como que un buen fondant, un fondant que fuera diferente, que por cierto, yo sé que ven aquí los malvaviscos y han de decir de que, pues es de malvaviscos, Dani, de que X, pero no, realmente este va a ser un fondant que sí lleva malvaviscos, obviamente, pero va a ir combinado con una receta que les hicimos como muy secreta, que sirve para guardar en el refrigerador, cosa que es como súper bueno. Es súper especial y además de que lo puedes, además de que lo puedes refrigerar, porque es súper importante como pastelero, sobre todo yo donde vivo, que hace mucho calor, es necesario, le puedes poner también, puedes tu ganache abajo o un betuncito y la verdad es que va a aguantar también perfectamente la humedad y aparte el tercer punto es que tiene súper, súper buen sabor, pero para eso necesitas un azúcar glas de muy excelente calidad, entonces como que fuimos al súper a elegir un azúcar glas que estuviera rico porque eso es el principal ingrediente y necesitas estar como muy, muy bueno y la verdad es que encontramos esta azúcar que se llama postreliciosa y la verdad es que me llamó la atención porque como dice que es de vainilla molina y yo tenía ya la esencia de vainilla molina que me encanta de vainilla, pues dijimos, ah, pues creo que sí y además que hice 100% azúcar de caña, así que vamos a probarla y nos metimos a su Instagram que se los voy a poner por acá, donde la verdad es que nos gustó un chorro, está súper bonito y dijimos, mmm, como que nos date, vamos a hacer como que, vamos a probarla, a ver qué tal, pero se ve bonito, no, hasta el empaque como que me lo puedo poner de ropa o no sé, algo, está bien lindo, está como muy de pastelería, pero bueno, pues vamos a hacer la prueba y estamos listos para comenzar, vamos a hacer nuestro fondant, bueno, lo primero es que le vamos a poner manteca a nuestro bowl porque yo lo voy a hacer en el microondas y no quiero que se me pegue nada ni batallar para lavar porque la verdad no, me encanta lavar los trastes, pero bueno, si a ustedes les gusta lavar los trastes, pueden omitir la manteca. La verdad es que si pongan, les va a ayudar mucho, entonces van a ponerle aquí en todo, en todo, en todo, en todo el bowl, sí, yo se los paso como tip y ya ahora sí después vamos a pasar a pesar nuestro malvavisco. Van a ser 250 gramos de estas nubecitas o como le llaman ustedes, vamos a poner por aquí. Es importante, recuerden tener las medidas correctas y esta la vamos a agregar con 450 gramos de azúcar, las puedes usar hasta 500, pero si es en una zona muy muy seca, vete con 450 gramos de azúcar, las que es lo que voy a agregar aquí. Se me fue, vamos a quitarle poquita. No quiere. Y ahora sí vamos a agregar los siguientes ingredientes. Entonces ya tengo mis 250 gramos de malvavisco, mis 450 gramos de azúcar, las y vamos a agregar dos cucharadas de miel caro, que eso está como miel de bebé. La verdad es que ayuda muchísimo para la elasticidad, viene así. Vamos a integrar una cucharada de agua, recuerden que son cucharadas de 15 mililitros. Y vamos a necesitar un cuarto de taza de manteca, pero solamente vamos a agregar así como que la mitad, así en esta parte del micro y la otra mitad la dejamos para amasar. Yo sé que han decidido que como que se ve mucha grasa, pero de verdad que esto ayuda también a emulsificar y a que quede así como todo más suavecito. Entonces es por eso que va aquí y esto nos lo vamos a llevar al microondas, pero antes del micro también voy a combinar aquí lo que es un cuartito de CMC. Sé que muchos de cucharadita, sé que muchos dicen que es el CMC, el CMC me ayuda a endurecer lo que viene siendo mi fondant y también me va a ayudar a poder refrigerarlo. Entonces el CMC es esta goma completamente natural y vamos a agregar un cuarto de cucharadita. Así, acuérdense que el cuarto de cucharadita es la mitad de 2.5, así que esta vamos a ponerla aquí y vamos a mezclar. Y esto lo vamos a reservar para usar más adelante. Inclusive si quieren que su fondant se haga como muy muy firme le pueden agregar más cantidad, pero sí hay que tener cuidado al manejarlo porque luego si se hace muy duro pasa que batallas para forrar tu pastel y todo. Así que prefiero que primero que nada póngale un cuartito y ya después conforme sean más rápidos pueden integrar más CMC. Pero primero hagan esto así. Ahora sí, vamos a llevarnos esto al microondas en un lapso de 30 segundos. Lo mezclo y si veo que le falta más tiempo me voy por otros 30 o 20 segundos más dependiendo de la intensidad de su microondas. Así que vamos a llevárnoslo al micro. Ahora sí, ya tenemos nuestro malvavisco derretido, vean ya, está así como que listo. Antes de que se enfríe hay que agregar nuestra azúcar glas, así que vamos a ir integrando poco a poco y después podemos agregar también nuestra esencia. Yo en este caso voy a usar de vainilla, pero es súper importante que sea sin color porque si no pues se vuelve así como cafecito o hay que tener cuidado con los concentrados porque a veces añaden algún color a nuestra mezcla. Y aquí lo queremos blanco para agregarle la infinidad de colorantes que queramos. Ahora sí, vamos a integrar poco a poco. Pues ahora sí llegó el momento de agregar la esencia, es en el punto que como que nuestro malvavisco con nuestro azúcar ya se empieza, miren ya se empieza a poner más firme, ya empezamos a hacer el brazo pastelero ahora sí. Y en este voy a agregar así como que un chorrito o pueden agregar una cucharadita o hay gente que le gusta agregar mucho sabor. Yo la verdad con ligerito, así como que quede apenas, se me hace bien. Y este ahora sí llegó el momento de mezclarlo y terminamos de poner nuestra azúcar glas sobrante. Y ahora sí vamos a pasar a amasar a mano. Del cuarto de manteca que nos sobró es donde vamos a preparar nuestra área y para esto voy a poner así como que suficiente cantidad de manteca para que no se nos pegue nada. Y si se fijan bien importante, yo aquí estuve trabajando con una mano para mi otra mano tenerla desocupada para cualquier cosa. Se los recomiendo mucho que se acostumbren así para ser prácticos en el trabajo. Ahora sí, ya está listo nuestro bebé fondant y vamos a empezarlo a mezclar. Y es bien importante raspar todo lo que se quede en nuestro bowl. Y nos vamos a poner manteca, sigue que en todas las manos como si te pusieras crema. Y ahora sí vamos a empezar a amasar. Oigan, se los juro que está bien como que suavecito, no se vayan a asustar. La verdad es que está bien a gusto, como que es un momento de relajación, como así como a gusto para dar el masajito a la masa. Y si ustedes sienten que le falta un poco de azúcar glas o así, pueden tener los otros 50 gramos que por ejemplo yo no le agregue para que se integre. Pero eso es como opcional, según lo sientan. Pues ahora sí chicos, fíjense. Algo súper importante es que no hay que sobremasarlo. Aquí nada más les quería mostrar porque yo todavía lo siento como muy suavecito. Porque como que el clima hoy está un poquito más húmedo, entonces sí le voy a agregar los 50 gramos que me gustan. Inclusive le pueden agregar si quieren un cuartito más de CMC. Depende qué tan masecito les gusta que les quede. Pero yo aquí le voy a agregar estos 50 gramos más. Y la manteca, si se fijan, no me la he terminado. Todavía tengo aquí porque pues no es necesaria. Si no me la termino, no pasa nada. Es la otra mitad. Y ya tenemos ahora sí nuestro fondant. Les digo que no lo sobremasen. Y el CMC cuando lo sobremaso, entonces va a ser que esté muy muy firme mi fondant. Se empiece a hacer duro desde antes. No tendría caso estarlo a mase y a mase porque cuando lo quiera usar en la vida real va a estar súper duro para estirar. Entonces ese tip apúntelo muy muy bien en los super tips. Así que vamos a amasar. Nada más lo único que quiero es que se integre. Y ya, les digo, y también no se sobresfuercen. Lo voy a poner aquí. Y ya está listo. Y ya terminamos ahora sí el fondant. Oigan, una cosa más les digo, aparte de que no súper sobremasar. Si se fijan, algo es que yo utilizo como que esta parte de la palma de mi mano. No voy haciendo así como que le estiro, le meto aire porque si no meto mucha burbuja. Entonces yo lo que hago es que como que doblo y luego como que le empiezo nada más a hacer así. Como que nada, voy doblando poquito. Y ya de esta manera, ya que está listo mi fondant. Ahora sí. Vean qué padre. Ya no empieza, digo, cae pero de una manera bien, pero no como ahorita que cae así como súper chicle. Obviamente por el peso pues va a caer mucho. Pero pueden tomar una bolita. Y si ya no se les pegan las manos ni nada, está perfecto. Vean, ay qué bonita. Ya está mi bolita. Está perfecta para trabajar. Y este lo que van a hacer es que le van a dar una pasada así como con manteca. Y lo pueden emplayar o embolsar así bien, bien selladito con bolsadas que sean de sello así seguro. O en un envase que ustedes sepan que no le entra aire ni nada. Entonces está perfecto. Y yo aconsejo que dure como máximo tres semanas para que todavía pueda estar así como más suavecito. Entonces por eso es importante que quede muy suave para que cuando ustedes lo amasen ya agarre más firmeza. Así, entonces aquí ya está listo y ahora sí vamos a la prueba. Ok, chicos, pues ya está nuestro fondant, pero vamos a la prueba de que vamos a preguntarles aquí a los del estudio a ver qué tal les parece este fondant. Venganse. A ver, vamos primero con Pedro. Y vamos a esta prueba. Siente la textura. Está bien bueno. Está bueno. Muy bien. Y ahora vamos con el chef Michel. Vénganse para acá. Ahora sí. A ver, chef. Vamos a poner una bolita de fondant para que pruebe. A ver. Bien. Para que se reanime, Michel. Que anda en la computadora. Anda con las recetas a todo lo que da. Ok, muy bien, Michel. Vamos así. Ahora llegamos a la sección, muy bien, de otras chefs. A ver, vamos a ver. La chef Sophie. Una bolita de fondant. Sientan la textura, lo licito. Parece cerámica esto. Muy bien. Está muy bueno. Y Adriana, cabello de Rapunzel. A ver, Adriana. Tlin, tlin. Ve. Mira, Adriana, qué bonita. Qué bonitas sus uñas, Adriana. Se ven lindas. El color de moda. Ah. Es que ella no cocina. Ella está en redes. Entonces, no que uno miren. Sí, noña. ¿Y qué tal, Adriana? Sí. Sí. Muy bien. Tlin, 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 tlin. Y vamos con Mr. George of the Jungle. Eres Jorgelio. El que sale indecorando pasteles. Eres Jorgelio. ¿Qué pasa, yo? A ver. Tlin. Nada de autógrafos el día de hoy. Una bolita. A ver. ¿Está muy rico? ¿Sí? Dí la verdad, Jorge. Me gustó mucho. Muy bien. Muy bien. Pasa. Tlin. ¡Bravo! Oigan, pues ahora una bolita para Mr. Ilse, que está detrás de... Ay, Ilse también. Ya me he probado. Nosotros llevamos como dos probadas. A ver. Muy bien. Bien. Muy bien. Tlin, tlin, tlin. Ganamos. Entonces el fondant queda perfectamente aprobado. Nada más vamos a guardarlo y ya está listo para empezar a decorar. Oigan, pues ahora sí vamos a guardarlo y para esto, como les decía, que vamos a ponerle un poquito de manteca, así como que a todo nuestro fondant, porque esto nos ayuda a sellarlo y que pues no se vaya a secar tan pronto. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a tenerlo aquí. Vamos a emplayarlo. A esto me refiero con emplayar, porque muchos decimos que es emplayar, es esto. Lo decimos bastante en cocina. Y vamos a empezarlo. Ahora sí. Le doy varias vueltas. Le doy varias, varias vueltas. Entonces de aquí. Es bien importante que el vitafilm que usen o el plástico adherente sea aprobado por la FDA, que significa que puede ser puesto en cosas de alimentos, en todos los productos alimenticios. Oigan, pues ya está nuestro fondant. Súper importante etiquetarlo, ponerle una fecha en lo que lo realizaron para que ustedes cuando lo vayan a utilizar sepan cuándo, por qué y todo lo que hicieron o lo que es que está bien emplayadito. Entonces la verdad es que ya está así. Les digo que yo lo termino de amasar cuando lo voy a utilizar. Y el resultado de este fondant es que... Quedó bien. O sea, la verdad es que quedó muy bien. O sea, sirve perfecto para forrar y todo. A pesar de que está así como con este azúcar un poquito como granuloso, pero gustó mucho por el sabor y eso es súper, súper importante. Entonces, el sabor ganó. Ese se llevó como un súper cien. Que la verdad eso es súper, súper bueno porque generalmente en los pasteles de fondant mucha gente es como de que, ah, esto es como la cáscara de naranja y le quitan el fondant. Y uno que gastó en eso es de que... O sea, te da algo de que, ¿cómo? O sea, pues si gasté mucho en el fondant, son como cien, doscientos pesos ahí. Entonces, la verdad es que hacerlo caseramente se van a ahorrar y estoy segura que van a tener mejor sabor. Y aparte que le puedes combinar la esencia. Puede ser esencia de almendra, esencia de naranja, esencia de chicle para los niños. O sea, algo que les llame la atención. Así que de esta manera lo podrás fabricar. Y este se puede refrigerar súper bien, que eso es lo práctico. Así que se los recomiendo mucho. Y recuerden siempre usar azúcar glas de la mejor calidad. Así que si quieren ver qué hicimos con este y ver cómo decoramos a nuestra vaquita, cobivaca, vaca chencha, vaca, vaca todo, vaca lola, vaca dulcivaca, ¿qué más? Cochivaca, es que es cochivaca, es como cochivaca. Y pues regresamos, les digo, como cochivaca, como el nombre que le quieran poner patrocinar aquí a la vaquita. Bueno, aquí quedó. Oigan, pero si quieren ver cómo se hizo, pueden checar nuestro TikTok para que vayan a verlo y vean el paso a paso de cómo la forramos, cómo lo hicimos, como todo. Aparte que también hicimos otra por ahí nuestras transmisiones, que tenemos los jueves en vivo en nuestro Facebook a las cuatro y media. Recuerden que videos todos los miércoles, por aquí nos vemos, porque siempre estamos contestando en vivo como a las tres y media, cuatro y media, por ahí. O sea que por aquí nos vemos el próximo miércoles. Entonces, muchísimas gracias a todos, gracias a Daniel San y nos vemos en el próximo video. Ah, y recuerden etiquetarnos para que nosotros hacerles publicidad a su trabajo y todo en nuestras redes de Instagram, como estamos como arroba decorando pasteles, por ahí nos pueden checar y ver todo lo que hacemos diariamente. Entonces, ahí ponemos muchas cosas, muchas, muchas, muchas. Pero bueno, me despido y nos vemos en el próximo video. Saludos azucarados a todos. Bye. ¡Suscríbete!